En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien entre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que nos rodea con nosotros, y que nos rodea con la vida de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, hemos examinado una pregunta que parecía muy sencilla, pero que tiene cierta profundidad. Esa pregunta era, ¿por qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Nos damos cuenta de que la respuesta no es algo tan sencillo como decir, por un problema económico, por un problema de derechos humanos, por un problema social. Es verdad que a Dios le interesan los derechos humanos, y le interesa el dolor económico, o el dolor que sufre la gente por la injusticia económica. Eso es verdad. Pero también es verdad que tenemos que mirar lo que nos presenta la Sagrada Escritura, y tenemos que darnos cuenta, qué es lo que realmente nos enseña. Y lo que nos enseña es que el verdadero problema no era simplemente ese. El problema era mucho más complejo. Básicamente lo que estaba sucediendo, era que en Egipto al faraón se le trataba como un dios. Y si Egipto trata a faraón como un dios, después de 400 años de que llegaran los hijos de Jacob a Egipto, la fe prácticamente había desaparecido. Y entonces, el pueblo de Dios ya no era de Dios. Ese es el problema. Entonces, si quieres una respuesta así cortica, en una sola frase, ¿por qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Respuesta. Porque el pueblo de Dios ya no era de Dios. Esa es la respuesta. Porque el pueblo de Dios, después de 10, 12 generaciones, en Egipto, había perdido todo rastro de pertenencia a Dios. Ya ellos no se sentían de Dios, ya ellos se sentían del faraón. Ellos estaban entregados prácticamente al faraón. Y por eso la propuesta que hace Moisés, le resulta completamente inaceptable al faraón. ¿Qué es lo que propone Moisés? Moisés, deja salir a mi pueblo tres días por el desierto. Porque el desierto es el que hace que a uno se le olvide la cancioncita. ¿Acuérdate de la cancioncita? Del trabajar, producir, consumir, entretenerse. Esa cancioncita se le olvida a uno cuando uno hace retiro. Y uno se da cuenta que la vida tiene que ser más que eso. La vida es más que trabajar, producir, consumir, entretenerse. La vida es más. La vida es más. A ver si usted me acompaña a decir eso para que usted sienta lo que sintieron los israelitas cuando salieron de Egipto. La vida es más. Es más. La vida es más que trabajar, producir, consumir, entretenerse. Que es el círculo en el que nos quieren atrapar muchas veces también en nuestra época. Porque también en nuestra época, eso también lo dijimos, igual que en la época de Egipto, nos quieren mantener como esclavos, pero esclavos felices. Esclavos junto a la olla de carne, ¿no? Entonces, ¿la consigna cuál es? La vida es más. Hay que decirlo un poquito más fuerte. Yo creo que el café estaba como muy aguado, tal vez. No hizo su verdadero efecto. La vida es... Eso ya suena mejor. La vida es más. Y eso es lo que Dios le quiere contar a su pueblo y así se los lleva al desierto. Pero, ¿qué les enseñó el desierto? Esa es la pregunta. Esa era la segunda pregunta que nos habíamos propuesto y es la que vamos a examinar ahora. Qué bueno que varios de ustedes tienen ahí listos sus apuntes. Recuerden que sus celulares están en silencio en este momento porque no vamos a interrumpir. Pero recuerden que también puede utilizar su celular no para jugar en este momento, sino para tomar algunos apuntes. ¿Cuáles son las grandes enseñanzas del desierto? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Qué es lo que enseña el desierto? Lo primero que nos damos cuenta es que... Bueno, ¿de dónde viene la palabra desierto? La palabra desierto tiene un origen muy interesante en nuestra lengua castellana. Eso no se nota igual en otras lenguas. Por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, en inglés, wilderness, eso hace referencia a wild, que es lo salvaje, lo silvestre. Wilderness no dice exactamente lo mismo que significa la palabra desierto en su origen. Mira, desertar, ¿desertar qué es? Desertar es abandonar, ¿no? Por ejemplo, un desertor. ¿Qué es un desertor? Si una persona está en el ejército, pero por convicción, por miedo o por desobediencia, dice, yo no peleo más esto, entonces se convierte en un desertor. ¿Qué es desertar? Desertar es abandonar. Abandonar el lugar que me correspondía. Ese es un desertor. Entonces, la tierra desierta es la tierra desertada, la tierra descartada, la tierra abandonada, donde no es posible la vida. Aquello que ha sido descartado como lugar para vivir, eso es lo que significa originalmente desierto. Eso quiere decir que la palabra desierto en su origen no alude a que haya mucho calor o a que haya mucha arena o a que haya serpientes. El problema no es simplemente eso. El problema puede ser el mucho calor o el mucho frío, la mucha humedad o la falta de humedad. En su origen, la palabra desierto quiere decir, quiere decir la tierra abandonada, lo que no sirve para vivir, donde es imposible la vida. Eso es lo que quiere decir desierto. Y Dios se lleva a su pueblo para esa tierra donde es imposible la vida. Es decir, donde los recursos son mínimos. Y nos damos cuenta que a lo largo del caminar por el desierto durante 40 años, la mayor parte de las quejas y protestas de la gente, ¿por qué salen? Por eso, porque no consiguen agua, se mueren de sed. Entonces, ¿qué hacen? Se rebelan contra Moisés y dicen, oye, ¿tú viniste aquí a matarnos de sed o qué? Porque el desierto es lo que no es apto para vivir, lo que es difícil para vivir. Eso es lo que significa desierto. No consiguen agua, no consiguen alimento. Entonces, viene el milagro del maná. No consiguen vida. Es un lugar arduo, es un lugar difícil para la vida. Eso es lo que significa desierto. Entonces, ¿cómo puede una persona andar en el desierto? Necesita confiar en un jefe. Confiar en un líder. Confiar en un experto. La primera lección del desierto es la palabra confianza. En medio del desierto, el pueblo no tiene más alternativa que confiar. La confianza. La gran lección del desierto es la confianza. Si esa confianza es defraudada, se produce muerte. Eso es lo que sucede. Algunas personas, yo sé que es dramático lo que voy a decir. Algunas personas se han lanzado a un inmenso desierto, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos. Y qué les toca hacer a esas personas, muchas veces por desesperación, por gran necesidad. Esas personas se dejan guiar por otros que son llamados coyotes. Entonces, estamos hablando de una realidad. Esto es muy triste. Esto ha afectado miles de familias, especialmente mexicanas, centroamericanas. Pero es una realidad. Entonces, una persona se lanza al desierto y hay alguien que lo guía. Lo que es más triste todavía es que muchos de esos llamados coyotes son personas que se quedan con el dinero de los que están tratando de entrar a Estados Unidos. Y entonces hay mucha gente, nadie sabe el número exacto. Hay mucha gente que ha muerto, especialmente en esos desiertos de Nuevo México, en esos desiertos de Arizona. Han muerto, porque los coyotes han sido guías falsos, han sido guías tramposos. Eso te da una idea de lo que estamos hablando aquí, lo que significa ser un peregrino, un caminante en el desierto. Te toca depender de otra persona, te toca confiar. Tristemente, hay personas que, guiados por la necesidad, obligados por las circunstancias, han puesto su poco dinero y han puesto su vida entera en manos de un coyote, el cual a veces los engaña. Los lleva un poco por el desierto, los saca de su país y luego él se pierde y los deja abandonados. Y algunas de esas personas han muerto. Hay niños, niñas, jóvenes, mujeres que han muerto en el desierto. Sus cadáveres a veces tardan en ser encontrados mucho tiempo, porque son regiones inmensas e inhóspitas. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se aprende en el desierto? Que no tienes otra alternativa sino confiar. Claro, las personas que han hecho esa operación para entrar a Estados Unidos, muchos han sido engañados. Muchos, muchos. En el caso de la historia que estamos recordando, el guía, que no era un coyote, el guía era Moisés. Pero no era fácil la situación para Moisés y no era fácil la situación para el pueblo, porque no es fácil andar en el desierto, porque las dificultades son muchísimas, porque los dolores son muchísimos, porque te sientes desprotegido, porque te enfrentas con tu finitud. Y esto nos demuestra que entonces el desierto no solamente es un lugar. A veces el desierto es una circunstancia por la que tú estás pasando. Porque hay momentos en que tú te sientes tal vez como si estuvieras en el desierto. Es posible que tú estés en una ciudad donde hay agua, luz, servicio de celular, buen internet, y sin embargo te sientes en el desierto. ¿Por qué te sientes en el desierto? Porque sientes que no encuentras una guía, porque no sabes para dónde ir, porque sientes que tus recursos interiores, tus recursos emocionales, tus recursos psicológicos se agotan. En ese momento te sientes en el desierto. Entonces no debemos pensar que el desierto está únicamente en el estado de Chihuahua, por ejemplo. No debemos pensar que el desierto está únicamente en el estado de Nuevo México, aquí en Estados Unidos. No, no debemos pensar eso. Desierto es toda aquella circunstancia que te enfrenta a los límites de tu esfuerzo, de tus capacidades. Cuando tú sientes, yo no sé si voy a poder aguantar con esto. Cuando tú sientes, esto parece que es superior a mis fuerzas. Esta soledad me está tragando vivo. Esta confusión me está hundiendo. Cuando tú sientes esta desesperación, este resentimiento, esta tentación es superior a mis fuerzas. Cuando tú sientes que estás llegando al límite de tus fuerzas, eso se llama desierto. Y por eso nosotros aprendemos muchísimo del desierto. Porque si los israelitas en el desierto aprendieron una palabra, ¿qué es la palabra aquí? Gracias a Dios hay cuatro personas atentas. Bendito sea el Señor. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendieron en el desierto? La confianza. Eso también significa que lo primero que puede guiarnos a nosotros en el desierto es depositar nuestra confianza en el Señor. Es decir, a pesar de, a pesar de, a pesar de todo, Dios sigue a cargo. Dios sigue a cargo. Quizás estás en una circunstancia muy difícil. Quizás estás pasando por un momento muy oscuro. Lo primero es, no puedo dejarme llevar por la desesperación. Lo primero es, tengo que volver a la confianza. Y es muy hermoso ver como en algunos acontecimientos sobrenaturales, Dios ha restaurado la confianza de la gente, manifestando su amor. Así, por ejemplo, hace unos cuantos siglos, Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, se manifestó visiblemente a una santa religiosa llamada Margarita María Alacoc. De ahí viene la devoción al Sagrado Corazón. ¿Y qué le dijo Jesucristo a esta santa religiosa? Le dijo, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que de ellos sólo recibe ingratitud y desprecio. Y le mostró su Sagrado Corazón. Y también en esa ocasión le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa María Margarita Alacoc. Le dijo, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Por eso la primera lección del desierto es esa. Y luego, en otras apariciones de la primera mitad del siglo XX, a otra religiosa polaca llamada Sor Faustina Kowalska, que está canonizada, Santa Faustina Kowalska, Dios le da ese mismo mensaje y le enseña a repetir estas palabras. Otra vez, Jesús yo confío en ti. Otra vez, Jesús yo confío en ti. Y eso es lo que nos va a dar la victoria sobre el desierto. Si en medio de tu juventud, te sientes aturdido por tantas voces, porque en la iglesia te dicen una cosa, en la universidad te dicen otra cosa, tus amigos te dicen otras cosas. Tu papá te parece el ser más antipático del mundo. No sabes qué hacer con tu novia. Estás en una situación de total confusión. Ese puede ser tu desierto, hermano. Y en ese desierto, lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza en el Señor. Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti. Eso es lo primero. La primera lección del desierto es la confianza. Gracias a Dios nosotros no vamos detrás de un coyote irresponsable. Gracias a Dios, ese no es nuestro caso. Nosotros vamos detrás ni siquiera de Moisés. Vamos detrás del nuevo Moisés, que nos guía a través del desierto. Se llama Jesucristo. Él es el nuevo Moisés. Y Él es el que quiere guiar nuestra vida. Él es el que quiere tomar el timón en los momentos más difíciles. ¿Quién le da un aplauso a Jesucristo? El nuevo Moisés. Lo primero entonces es recuperar la confianza. Eso es lo primero que necesitamos. Lo primero es volver a Él realmente de corazón y decirle, Jesús yo pongo mi esperanza en ti. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo cómo en este momento de mi vida, yo soy una persona feliz, tengo un hogar muy bello. Y ahora me dice el médico que tengo cáncer. Yo no entiendo esto. No sé cómo me puede pasar esto. ¿Por qué me pasa a mí? Ese es tu desierto, hermano. Si tú en ese momento acudes a la desesperación. Si tú en ese momento acudes a los brujos. Estás desesperando. Imagínate que tú fueras por el desierto y Moisés te dice, bueno, ahora vamos a seguir por acá. Y tú dices, no, yo dejo a Moisés que siga su camino. Yo me voy a meter por acá, que me parece a mí. Hermano, es muy posible que te vas a perder completamente. Y tu cadáver quedará tendido en el desierto. Tú no debes morir en el intento. Óyemelo bien. Tú no debes morir en el intento. Y es muy importante, especialmente los jóvenes. Ustedes se dan cuenta que yo con preferencia hablo a nuestros jóvenes. Porque dice la primera carta de San Juan. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Los primeros en quienes tiene que mostrarse la victoria sobre el demonio son los jóvenes. Porque los primeros a los que el demonio quiere vencer es a ellos. Por eso en ellos tiene que mostrarse. La victoria de Dios. Entonces es muy importante que los jóvenes. Por ejemplo, yo miro aquí a esta jovencita. Me disculpo, pero usted siempre se sienta en primera fila. Entonces tengo que tomarla como ejemplo para muchas cosas. Yo miro a esta jovencita y yo le veo esa cara. Tiene cara de buena persona. Una niña dulce, hermosa, con cara de buena persona. Esta niña que se encuentra aquí debe tener presente que le aguardan muchas luchas en la vida. Porque ella no va a tener siempre esa edad. Esta niña crece. Esta niña va a llegar a un college. Y es posible que en el college los profesores se burlen de Dios. Es posible que en el college le digan, no hay institución más corrupta que la iglesia católica. Es posible que en el college le digan, la moral de la iglesia te quiere desgraciado y amargado. En cambio, yo te ofrezco felicidad. Entonces, antes de entrar al college, tú tienes que pensar, tal vez este college, estos dos años que yo voy a pasar aquí. Tal vez estos dos años van a ser mi desierto. Porque lo que voy a oír es contrario a Dios. O sea, voy a ser atacada. Tiene que pensar esta niña. Y uno dice, ay, pero qué pensar que así sea la vida. Yo también lo lamento, pero así es. Así es. Entonces, es muy importante que mis jóvenes, tanto los que dan la cara como los que esconden la cara. Es muy importante que sepan, porque lo importante no es que me miren la cara a mí, sino que le miren la cara a Jesús. Lo importante es que ustedes sepan, queridos muchachos. Que ustedes tengan certeza de que ustedes también tienen que atravesar desiertos. Porque les van a atacar, se van a burlar de ustedes. Porque hay muchos ataques y muchos dardos del enemigo. ¿Y qué es lo primero que les va a dar la victoria? ¿La palabra? Bueno, gracias a Dios. Hay unos doce atentos. Los demás ahí van repitiendo poco a poco. Por aquí hubo alguien que dijo, la fianza. No dije la fianza. ¿Dije qué? Confianza. Y por eso Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, Cristo le enseñó a Santa Faustina Kowalska que había que decir, Jesús, yo confío en ti. Lo primero es la confianza. Si te sientes atacado, Jesús, yo confío en ti. Este retiro espiritual precisamente termina con la oración de la coronilla de la divina misericordia. Que es la gran herramienta que le dio Dios a Santa Faustina Kowalska. Una herramienta para nuestro tiempo. La palabra confianza es una gran enseñanza en el desierto y sin esa palabra no hay nada. Pero la palabra confianza va unida a otra cosa. Una palabra, la palabra confianza suena bonito. Pero la siguiente palabra que te voy a decir que está unida, colgada a la palabra confianza es una palabra que no suena bonito en nuestra época. La palabra confianza significa dependencia. Confiar significa, confiar en Dios significa depender de Dios. Porque la mayor parte de nosotros queremos siempre tener el control, ¿no? Que es lo que nos encanta tener el control. Tener el control. Aquí, por ejemplo, tengo este control para la cámara. Ustedes no se imaginan la cantidad de peleas que tienen las parejas por el control. Por ejemplo, el control de la televisión. Pásenme el control. ¿Para qué? Pues, ¿para qué será? Pues, por eso. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el control? A nosotros nos encanta tener el control. Aquí se va a ver esto. No, no se va a ver eso. Normalmente, los hombres, nosotros los varones peleamos y peleamos por el control, por el aparato remoto. El remoto. El control remoto de la televisión. Entonces, la señora está viendo, por ejemplo, su novela. Y ahora, ¿por qué me cambió el canal? No, es solamente durante las propagandas. Esas son las peleas de todas las parejas. No, es solo durante las propagandas. Pero es que se me va a pasar la novela. No, pero es que yo tengo el control. A ver, ¿quién tiene el control aquí? ¿Quién controla? La obsesión por el control lleva, por ejemplo, a que muchas personas solo se sienten personas cuando están manejando su propio carro. Yo tengo que manejar mi propio carro. La gran aspiración de muchos adolescentes, sus grandes suspiros, no son, ¿cuándo volverá Jesucristo a esta tierra? Sus grandes suspiros no son, ¿cuándo seré yo un verdadero discípulo del Señor? No, sus grandes suspiros son, ¿cuándo tendré mi propio carro? Mi propia cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque estamos en el país del mí, del yo, del para mí. Yo diría que este es el paraíso del individualismo. Cada uno tiene su cuenta bancaria, cada uno tiene su carro. Yo manejo mi control, yo hago mis cosas. Y es cuando yo quiera, como yo quiera. Tanto que para difundir ideas que son contrarias a la ley natural, se utiliza esa mentalidad por lo que está tan extendida. Así, por ejemplo, a las mujeres las ponen a que repitan en coro. Nadie puede manejar mi cuerpo. Yo soy dueña de mi propio cuerpo. Yo, yo manejo mi cuerpo. Yo soy dueña de mi cuerpo. Nadie puede meterse en mi cuerpo. Yo haré lo que quiera con mi cuerpo. Por supuesto, eso tiene un engaño muy terrible para el caso del aborto. Y es que el feto no es parte del cuerpo de la mujer. Todas las células del cuerpo de la mujer tienen el mismo ADN. En inglés dicen DNA, ¿no? Todas las células del cuerpo de la mujer tienen el mismo DNA. Si el del cuerpo de la mujer, del último dedo pequeñito del pie, o de la cabeza, de la última célula de la cabeza, buscamos el ADN, el DNA del cuerpo de una mujer, tiene el mismo código genético. Pero si esa mujer está embarazada, el embrión o el feto que está en su vientre, no tiene el DNA de ella. Es otro ser humano. Por eso los que dicen, no, la mujer es dueña de su cuerpo. Ok, ok, de su cuerpo, no del cuerpo de otro. Por eso la mujer que está embarazada, son dos cuerpos. O tú cuando has visto una mujer con dos corazones, cuatro pulmones, cuatro brazos, cuatro piernas, la mujer no tiene dos corazones, ni cuatro brazos, ni cuatro piernas, ¿cierto? Entonces son dos cuerpos, y dos cuerpos distintos. Si le busco el DNA, el DNA y el ADN del feto, es otro cuerpo distinto. ¡Distinto! Entonces dejen de decir la estúpida mentira de que porque la mujer es dueña de su cuerpo, puede abortar. ¡Falso! Porque lo que aborta no es su cuerpo. No es su cuerpo, entonces no puede abortar. Así es sencillo. Está matando a otra persona. Ahora que tú pretendes darle derecho a ella para que maten, y que tú le organizas toda una gigantesca empresa que se llama, por ejemplo, Planned Parenthood, para que pueda matar con comodidad, esa es otra cosa. Pero es muerte. Y es muy importante que las muchachas entiendan, que tengan perfectamente claro, que el aborto no es desembarazar. El aborto no te quita el embarazo. El aborto te hace mamá de un niño muerto. El aborto no te quita el embarazo. El aborto te hace mamá de un niño muerto. Entonces, las cosas están muy claras, pero la gente tiene tan metida esa mentalidad de que es mi cuerpo y que yo hago con mi cuerpo lo que quiera, que los que promueven el aborto utilizan esta clase de argumentos. Nosotros como católicos debemos ser claros. Yo espero que los que están aquí y de nuevo apelo a los jóvenes sean por favor valientes en esto porque esa lucha no ha terminado. La lucha por la defensa del no nacido, la lucha por la defensa de los fetos y de los embriones no ha terminado. Y déjame recordarte que tú también fuiste feto, lo mismo que yo. Y tú también fuiste embrión, lo mismo que yo. Y el ADN que tú tenías cuando llevabas siete semanas en el vientre de tu mamá es el mismo ADN que tienes ahora. Exactamente el mismo código genético. Entonces, todo esto lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos subrayando que la palabra dependencia es una palabra que no nos gusta. Esa palabra no nos gusta. No queremos ser dependientes. Pero resulta que la Biblia por todas partes nos habla de dependencia. ¿Para qué le dice Dios al faraón que deje salir al pueblo? Deja salir a mi pueblo para que haga una fiesta en honor mío. Es decir, para que recuerden que yo soy su Dios. Su dueño. Es mi pueblo, faraón. Faraón, ese pueblo es mío, no es tuyo. Y por eso faraón dice que qué, que te lo vas a llevar y que les vas a recordar que yo no soy su dueño. Ah, no juega. Así no. Así no. Eso no lo admito. Y por eso viene toda la pelea y por eso las plagas de Egipto y por eso todo el drama del libro del Éxodo. Hasta que finalmente en el capítulo 14 del libro del Éxodo ellos salen de Egipto y esa es la primera pasua. Esa es la primera pasua cuando salen de Egipto. Bueno, entonces, enseñanzas, enseñanzas del desierto. La palabra confianza, pero la palabra confianza lleva, lleva colgada otra palabra que se llama dependencia. O sea, que aprender a confiar en Dios también significa que Dios es el que tiene la última palabra en mi vida. Eso también significa que yo no tengo el control de todo. Nosotros vivimos en la época, por eso terminamos hablando de lo del cuerpo de la mujer y todo eso. Nosotros vivimos en la época en que cada uno quiere tener el absoluto control sobre lo suyo. absoluto control. Ahora, como hizo, por ejemplo, un español que se eutanació, o sea, se suicidó. Él tenía una enfermedad y entonces él decidió yo me voy a matar. ¿Y cuándo me voy a matar? Y le puso fecha. Entonces dijo, me voy a matar, por ejemplo, el 13 de abril, por decir una fecha. Entonces, el 12 de abril se reunió con sus amigos y se reunieron y tuvieron una comida y tal y fotos como si fuera para Facebook, ¿no? Se sacaron sus fotos y tal y mañana me mato y al día siguiente se mató. Esa es la imagen del hombre contemporáneo. Yo soy dueño, yo me mato cuando yo quiera, yo hago lo que yo quiera, yo maltrato mi cuerpo si quiero, yo lo pinto como yo quiera, yo me hago los huecos, las rajaduras, las mutilaciones que yo quiera. Esa es la mentalidad que está ahí. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva en una ruta distinta. Es la ruta de la confianza y la ruta de la dependencia. ¿Y la dependencia qué es? Yo quiero depender de Dios. Uy, eso cómo suena de duro en este país, en todas partes suena duro, pero cómo suena de duro en este país. Porque aquí, en este país, en la cultura anglosajona en general, ser independiente es visto como una gran cualidad. Es independiente. Es decir, Él es lo que Él es, lo que Él hizo de sí mismo. Él es un self-made man. Se hizo a sí mismo. Eso nos fascina. Ese lenguaje está muy metido en la cultura anglosajona. Este es el que logra lo que quiere. Él se hizo a sí mismo. Pero resulta que lo que nos presenta la escritura es la dependencia. Y claro, en este país y en esta cultura uno tiene que preguntarse ¿cuáles son las razones para que yo dependa? Ah, yo te puedo dar esas razones muy fácilmente. Basta con que me cuentes si alguna vez en la vida has ido al médico. Levanten la mano, por favor, los que alguna vez en su vida para algo han ido al médico. Levanten su vida. Él, su vida, su mano. Los que alguna vez en su vida han ido al médico, prácticamente todos hemos ido al médico. Todos. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas al médico, ¿a qué vas? A depender. A depender. A depender. ¿Por qué? Porque el médico es el que te da las instrucciones. ¿Sí o no? El médico es el que dice, ¿sabe una cosa? A usted le gusta muchísimo comer esas salchichas grasasas. Le encantan esos chorizos que escurren la grasa de marrano. ¿Cierto que le gustan? Y usted sonríe y le dice al médico, sí, me encantan. Son maravillosos. ¿Y sabe lo que te dice el médico? ¿Cuándo se comió su última salchicha? Cuando venía para acá. Y te responde el médico, óigame, óigame, esa fue la última. That was the last one. Last one. No more ever. Ever. Finished. Over. Es la última. Se acabó. ¿Entendió? Y usted abre sus ojos y dice, sí, doctor. Eso es depender del médico. El médico le dijo que no lo hiciera y usted, ¿por qué le hace caso al médico? Por dos razones. Porque el médico sabe, o sea, tiene conocimiento y porque el médico quiere un bien para usted. Si usted supiera que ese es un médico torturador, asesino en serie, usted no le hace caso. Pero usted supone que el médico quiere algo bueno para usted. Si el médico quiere algo bueno para mí, si el médico tiene conocimiento, yo me pongo en manos del médico. A muchos de los aquí presentes les habrán hecho operaciones en algún momento de su vida. Y una intervención quirúrgica a menudo se hace con anestesia general. ¿Qué significa anestesia general? Que usted está sobre una camilla y usted sabe, me van a dormir, me van a rajar. Allá, quién sabe qué van a hacer conmigo y luego no sé si me voy a despertar. Eso es una operación. ¿Y usted por qué se somete a una operación? Porque usted tiene confianza. ¿Y qué es una operación? Usted depende. En toda la historia de la humanidad solo se recuerda el caso de una persona que se operó a sí mismo. Por ahí a un médico ruso que en circunstancias de extrema necesidad le tocó operarse su propio apéndice. Eso ha pasado en la historia de la humanidad de una persona que tuvo que operarse a sí misma. Pero yo los veo a ustedes si no les veo cara de rusos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de nosotros no, no, nos operamos a nosotros mismos. ¿Qué hago yo cuando voy donde el cirujano? El cirujano me dice, tienes un quiste, hay un quiste que está metido entre el páncreas y el vaso, no me gusta ese quiste, hicimos una biopsia y hay que sacarlo. Requiere anestesia general. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Te pones sobre la camilla? Si eres creyente, rezas a la virgencita de Guadalupe. Sácame de esta, sácame de esta. Pero usted, ¿qué hace finalmente? Usted se pone en manos de... ¿Usted le toca qué? Confiar. ¿Y usted por qué confía? Porque usted cree que los médicos que lo van a operar tienen conocimiento, es decir, tienen sabiduría y tienen bondad, o sea, quieren el bien suyo. Claro que la bondad de ellos es ayudada por los 24 mil dólares que vale la operación. Pero bondad tienen, o sea, quieren hacerle un bien a usted. Entonces, ¿usted por qué depende del cirujano? ¿Usted por qué se pone en situación de dependencia con un cirujano? ¿Y qué es lo que va a hacer el cirujano? El cirujano va a mirar esa barriguita inmaculada y va a decir, ¿por dónde cortamos? A ver, a ver, a ver, ¿por dónde cortamos? Cortemos por aquí, por ejemplo. Y empieza a cortar y brota la sangre. Pero usted tiene total confianza. Usted depende del cirujano. ¿Por qué? Porque usted cree que el cirujano tiene sabiduría y tiene bondad. Y ahora le hago una pregunta. ¿Quién tiene más bondad o mayor bondad y quién tiene más sabiduría que Dios? Entonces, cuando nosotros hablamos de depender de Dios es porque creemos que Él es el verdaderamente sabio y porque Él es el verdaderamente bueno. Entonces, cuando yo no entiendo lo que me está pasando hay alguien que entiende mejor que yo. Oiga esa frase. Cuando yo no entiendo lo que está pasando hay alguien que entiende mejor que yo. Cuando yo no veo ningún camino probablemente Dios vea otro camino. Es que mis ojos no son los ojos mejores. Hay alguien que ve más que yo. Hay alguien que entiende más que yo. Hay alguien que ama mejor que yo. Eso es depender. Eso es confiar. Dependencia. Dependencia y confianza. Por eso el gran grito del cristiano no es ¡Soy independiente! El gran grito del cristiano es ¡Dependo! ¡Soy dependiente! ¿Por qué? Porque sé que hay un Dios que es sabio y un Dios que es bueno. Puesto que Dios es más sabio que cualquier médico y es más bueno que cualquier médico o que cualquier profesor o que cualquier... Es que incluso uno confía en muchas cosas. Cuando uno llega a un lugar desconocido tú llegas a una ciudad desconocida vamos a suponer que no tienes acceso a internet no tienes muy claras dónde son las cosas tú le preguntas a alguien por la calle ¿Sabe usted dónde queda el hotel Las Pailitas? Y esa persona le dice ¡Claro! Mire, usted tiene que avanzar por aquí se va por acá a tantas cuadras dobla aquí hace esto y ahí llega el hotel y usted confía y usted depende de lo que esa persona le dice. Entonces la primera gran lección del desierto se llama confianza guión dependencia guión fe fe ahora entendemos lo que es en primer lugar la fe la fe en primer lugar es esta combinación de confianza y dependencia lo explica muy bien el santo padre Benedicto décimo sexto Benedicto dieciséis lo explica muy bien él dice el primer acto de la fe no es el conocimiento aunque eso llegará después el primer acto de la fe es la confianza yo pongo mi confianza en el señor entonces la primera gran lección del desierto es confianza guión dependencia guión fe esas tres palabritas son como una misma escalera y esa escalera nos está guiando sobre qué es lo que nos aporta el desierto y si uno camina por ese camino entonces no se pierde en momentos muy difíciles y yo sé que muchos de ustedes han pasado o están pasando por momentos difíciles yo sé que hay papás que se sienten absolutamente perplejos en la educación de sus hijos que tengo que hacer aquí no sé este tiempo es difícil el hijo está en un desierto porque está en su adolescencia pero ser papá de adolescente es otro desierto eso no es tan fácil entonces ahí el papá necesita también esta sabiduría hay un Dios este Dios me va a guiar este Dios me va ayudando y en la medida en que depositamos nuestra confianza y dependencia y fe en el Señor vamos viendo su respuesta ¿qué más enseña? esa fue la primera carretera son tres carreteras para que se oriente en sus apuntes o sea ya se trata de que usted esté tomando apuntes o dibujando mariposas ya usted debe saber que son tres carreteras la primera carretera se llama confianza dependencia fe la segunda carretera se llama escucha interioridad obediencia escucha esta es la gran oración de Israel en el desierto de Euteronomio capítulo 6 para que lo escriba por ahí en sus apuntes escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser escucha Israel la escucha la escucha la escucha ese es el gran verbo del desierto el desierto no es un lugar para ver el pueblo se acuerdan que cuando salió de Egipto el pueblo quería ver que era lo que quería ver cuál es el Dios que nos sacó de Egipto y por eso se hicieron un animalito de oro ¿cierto? ¿un qué? un becerro ¿no? un becerro de oro hicieron un becerro de oro ¿para qué? pues para decir ahora ya podemos ver ya podemos ver a Dios pero Dios a través de Moisés lo regañó tomó ese becerro de oro lo trituró lo echó en agua y se les hizo tomar esa agua tomaron agua de becerro de oro ¿a qué sabía eso? no sé ¿no? pero eso fue lo que tuvieron que tomar es decir acabó con ese becerro no vuelvan a ser becerros se acabó el becerro de oro ¿por qué? porque lo importante es escuchar hay una gran diferencia mis hermanos entre el sentido de la vista y el sentido del oído ¿por qué? porque las cosas que uno ve uno siente que las posee en cambio cuando uno escucha uno está como ya dijimos en el verbo pasado uno está en dependencia es decir escuchar mantiene el control en la persona que me habla ver me crea la ilusión de que yo tengo el control o yo tengo la total posesión de las cosas entonces Dios va llevando al pueblo a través de la escucha fíjate que con esta manera de obrar Dios le está otorgando al pueblo una participación en la misma experiencia de fe que tuvo un gran personaje al que Dios le dijo lo siguiente sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré ¿a quién le dijo Dios eso? a Abraham entonces llevando al pueblo por el desierto Dios está volviendo Abraham a cada israelita es decir cada vez que estoy en el desierto estoy participando de la experiencia de Abraham cada vez que estás en el desierto eres un nuevo Abraham hermano cada vez que estás en el desierto es el Señor el que te está guiando es el Señor el que te está diciendo yo soy tú Dios y Señor yo te estoy guiando yo tengo planes para ti eso es lo que significa escuchar uno de los hombres más sabios que ha tenido esta tierra se llama Salomón el hijo de David cuando Salomón accedió al trono era bastante joven y Salomón estaba muy asustado razonablemente explicablemente preocupado él sabía soy muy joven soy muy inexperto que voy a hacer y entonces Salomón hizo algo muy bueno oró y en su oración que fue lo que le dijo Salomón al Señor le dijo dame un corazón que sepa escuchar ¿por qué? porque si yo sé escuchar tu voz no me voy a perder en el camino y si yo sé escuchar a tu pueblo yo voy a servir a mis hermanos que hermoso en ese momento Salomón fue muy fiel a Dios tristemente después ya en la vida se torció en muchas cosas se torció Salomón él no toda su vida no fue ejemplar pero en ese momento en su juventud Salomón tomó esa sabia decisión Señor dame un corazón que sepa escuchar que yo sepa oír tu voz y yo sigo pensando en mis jóvenes porque es que es la edad más bonita mire uno mira aquí esa juventud ¿cierto? ahí te estoy viendo ahí uno mira esa juventud la juventud es bella hermanos estos muchachos y muchachas que nos acompañan hoy gente hermosa entonces un joven como debe vivir pidiéndole a Dios déjame escuchar tu voz porque resulta que el mundo en el que estamos está repleto de esos aparatos que se llaman speakers en otros países los llaman bocinas y en otros países los llaman o los llamamos parlantes hay tantos parlantes que suenan junto a los oídos de los jóvenes y algunos parlantes dicen cosas absurdas algunos parlantes van a decir drogate drogate it's nice everyone does it hazlo hazlo es simpático lo vas a disfrutar no pasa nada hay parlantes que te están diciendo esas cosas te lo están diciendo con la droga te lo están diciendo con el sexo irresponsable te lo están diciendo con el dinero fácil y tramposo te lo están diciendo de muchas maneras entonces en medio de todo ese ruido es necesario que tú repitas la oración de Salomón Señor dame un corazón que sepa escuchar que en medio de todas las voces y son muchísimas las voces que en medio de todas esas voces yo te pueda escuchar a ti es posible que alguno de ustedes tenga un trabajo con compañeros por ejemplo estás en la construcción muchos de los latinos que hemos llegado a este país trabajamos en construcción en otros oficios es bello es una manera hermosa de ganarse la vida y tal vez tus compañeros de allá del trabajo te dicen bueno listos se acabó la semana que cuento el retiro de cuaresma allá que se quede el padre Hernán con los que quieran ir a eso nosotros a emborracharnos bravo vamos a emborracharnos y todos van a emborracharse y entonces tus compañeros que te van a decir oye y tú que no te vas a emborrachar no mañana tengo retiro espiritual tienes que voy para un retiro espiritual voy a la parroquia Santa Margarita tengo un retiro espiritual eso es para las viejas eso es para las mujeres desocupadas histéricas para que vaya a ver si allá las tranquilizan entonces las voces que te están diciendo no vayas allá pero que te está diciendo el Señor ve ve donde puedes oír una palabra que te guía por eso es muy importante el desierto para escuchar y por eso yo no recomiendo a los jóvenes siempre vuelvo a los jóvenes que anden con esos audífonos metidos a toda hora porque esos audífonos sirven para que tú estés hipnotizado van por la calle tun 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 hay que terminar ya están completamente hipnotizados tun tun al retiro tun 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 y el tun 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 no te deja ni pensar ni te deja descubrir lo que vale la pena sácate sácate esos audífonos apaga tu equipo de sonido tu estéreo tu mini componente lo que tengas apaga apaga el televisor suspende un momento estos aparatos no pueden volverse tiranos nuestros estos aparatos apágalo ¿a dónde es que se apaga esto aquí? apágalo apágalo un momento apágalo date la libertad de quedarte a solas contigo mismo de invocar el nombre de Dios dile sobre todo si eres joven dile lo que le dijo Salomón dame un corazón que sepa escuchar y la escucha ¿a dónde lleva? la escucha lleva algo maravilloso que se llama la interioridad el problema es que la gente cuando este mensaje se lo dice un cura que cosa tan aburrida que cosa ay Dios ay ¿qué hago con eso? ay y los veo uno tres, cuatro, cinco años después están en la empresa y en la empresa le dicen le dicen muy bien va a venir un gurú a enseñarlos a meditar ay sí 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 hay que aprender a meditar pues eso es lo que te estoy diciendo yo hoy yo no soy ningún gurú soy sacerdote católico para la gloria de Dios yo no soy ningún gurú entonces no esperes a que venga un gurú con barba larga y postiza a decirte ser o no ser esa es la cuestión primera lección aprender a sentarse entonces le enseñan a uno a sentarse en una posición que se llama flor de loto la cual logra que se le duerman a uno las piernas y uno es gordito entonces tú le dices al gurú gurú se me durmieron las piernas y él te dice es el comienzo de una etapa de sueño en tu vida y luego te ponen a repetir frases pon la mente en blanco o en negro en rosado no esperes a que te lo diga un gurú te lo está diciendo aquí un sacerdote católico por misericordia de Dios que te estoy diciendo que apagues aparatos que te quedes en silencio que invoques el nombre de Dios eso es lo que te estoy diciendo que permitas que la voz de Dios te hable quédate en silencio no esperes a que te lo digan por allá para entonces decir el yoga cambió mi vida porque claro cuando uno se va metiendo por ese camino también le van cambiando las ideas después de que tú empiezas en el yoga entonces empiezan los chakras empiezan los reservorios energéticos empieza la rueda del samsara empiezan los mantras entonces la persona que no rezaba nunca porque para eso nunca tenía tiempo si saca media hora para decir para eso si saca tiempo si yo fuera de mal genio los llamaría desgraciados irresponsables pero como no soy de mal genio no digo nada fíjate nosotros maltratamos nuestra iglesia católica hoy por ejemplo empezamos esta jornada con un hermoso rosario tú sabes que el rosario tiene una capacidad enorme para tranquilizar e iluminar el corazón ¿por qué nos vamos a otras religiones a buscar lo que no se nos ha perdido? entonces claro el que se mete por este camino de las mandalas porque ahora están de moda las mandalas por lo menos en mi país esas especies de ruedas decoradas que son muy propias del budismo las mandalas los mantras el om la rueda del samsara claro al poco tiempo la persona termina creyendo por ejemplo en la reencarnación ¿te acuerdas lo que decíamos en la predicación de anoche como le van lavando el cerebro a uno entonces la gente termina creyendo en cualquier cosa cualquier cosa porque hay algunos que nos siguen vendiendo la idea de que el yoga no tiene nada de particular ¿cómo me vas a decir eso? ¿cómo me vas a decir eso? si en cualquier estudio serio tú te encuentras ¿para qué nació el yoga? el yoga nació para abrirle la puerta a las deidades hindúes para eso nació el yoga y se supone que las posiciones y los ejercicios son para abrir la mente el corazón y el cuerpo a esas fuerzas para eso es el yoga pero la gente lo mira aún así como me están mirando ustedes ay padre y entonces no puedo hacer yoga y qué va a pasar con mi pilates y qué va a pasar con mi maestro ya reencarnó tres veces entonces ¿qué quiere decir? y yo sé que hay algunos que tienen una secreta esperanza de que la suegra reencarne en un marrano claro esa es la razón por la que creen en la reencarnación tienen una secreta esperanza con tal de que mi suegra yo he de verla cuando la estén volviendo chicharrón ¿por qué la gente se deja cambiar la religión? ¿por qué? porque no ponen en práctica lo que se recomienda en la iglesia católica y esperan a que por fuera de la iglesia les repitan lo mismo y ahí sí ahí sí son obedientes ahí sí hacen media hora de meditación todos los días ¿usted tenía tiempo cuando era católico para rezar? no, no, no yo no tenía nada de tiempo y ahora ¿por qué saca tiempo para hacer el retiro con el gurú? ¿por qué saca tiempo porque saca su media hora para hacer su yoga? ¿por qué saca tiempo para hacer su meditación y sus mantras? ah, porque es que porque es que porque es que yo no sé hermanos míos no esperen a que fuera de la iglesia les diga lo que aquí les estamos diciendo aquí les estamos diciendo claramente acérquense a la palabra de Dios no espere a que llegue el protestante a decirle ¿usted conoce su Biblia? ay no nadie me ha dicho nada no sea hipócrita no sea tan así hombre tantas iniciativas que le ha dado la iglesia para que se acerque a la Biblia no diga mentiras no diga mentiras pero bueno voy a sosegarme un poco porque si no si no me cae mal el almuerzo pero mire la idea básica es esa el desierto me lleva a la escucha a la interiorización y me lleva finalmente a la obediencia pero la obediencia por convicción cuando yo realmente medito la palabra de Dios saca tiempo de verdad o sea que esta cuaresma te cambie la vida saca tiempo reacomoda tu horario no esperes a que el gurú te lo diga saca tiempo para acercarte al evangelio de Jesús a la palabra de Dios saca tiempo bueno llevamos dos caminos no el primer camino se llamaba confianza dependencia fe el segundo camino se llama escucha interioridad y obediencia y vamos con el tercer camino que es muy breve se llama purificación criterio y libertad claro a medida que yo avanzo por el desierto viene una purificación purificación que es purificación es que los ídolos caen porque Moisés fue tan drástico con el becerro de oro porque Moisés les hizo comerse pedazos de esa estatua porque Moisés hizo eso para mostrarles eso no es nada no vale nada y no puede nada los ídolos se caen delante del Dios verdadero porque el desierto tiene una gran cualidad que es llevarnos a la verdad a la verdad de nosotros mismos y a la verdad de Dios porque en los tiempos de prueba y en los tiempos de dificultad ahí es donde uno realmente conoce quienes son amigos y quienes son falsos amigos los verdaderos amigos y los falsos amigos cuando se conocen en la dificultad en los tiempos de dificultad ahí es cuando uno realmente se da cuenta quienes son los verdaderos amigos el desierto trae la verdad a la vida acuerda de lo que le pasó al hijo pródigo mientras él tenía bastante dinero le salían novias por todas partes amigos por todas partes rumba pachanga corrida por todas partes mientras tuvo dinero cuando se le acabó el dinero se acabaron las novias se acabaron los amigos se acabaron las fiestas y lo único que le quedó fueron suegras reencarnadas es decir marranos fue lo único que le quedó todo lo demás desapareció de su vida todo lo demás entonces date cuenta la purificación la purificación el desierto hace que los ídolos caigan en el momento de desierto me doy cuenta que he comido muchas mentiras me he tragado demasiadas mentiras demasiadas y el mundo está muy lleno de mentiras pero si empiezo a hacer una lista ahora terminamos demasiado tarde avancemos purificación y sabes lo que sucede te acuerdas que anoche hablábamos sobre el tema del criterio la mayor parte de ustedes estuvieron en el tema del criterio como buscar criterio hermanos míos cuando se caen los ídolos ahí empieza uno a decir ahora sé lo que es de verdad y lo que es de mentira eso se llama criterio o sea que la purificación que trae el desierto es la que te concede un verdadero criterio y tener criterio que es poder distinguir con claridad lo verdadero y lo falso y cuando uno tiene verdadero criterio ya no lo manipulan hermano ya cuando te lleguen los amigos y te digan oiga toda una semana trabajando hoy si nos merecemos la borrachera no no yo soy libre de eso yo no soy esclavo si tu quieres seguir siendo esclavo de tu trago es su problema pero yo no soy esclavo y cuando en la universidad todos te digan mira tenemos una fiesta de swingers los swingers son los que intercambian parejas y entonces nos vamos el hombre con la otra mujer y la otra mujer con el otro hombre o si no el hombre con el hombre la mujer con la mujer persona animal o cosa lo que sea cuando ellos van a hacer sus fiestas sexuales cuando van a hacer sus cocteles de drogas tu eres libre no yo no voy a eso aprendan a decir la frase en inglés por favor I don't need that yo no necesito eso aprendan a decirlo todos especialmente a los jóvenes mira pero vamos a pasarla muy bien tienes que demostrar que eres un verdadero hombre no tengo que demostrarle a nadie y menos a usted eso se llama ser libre eso se llama tener criterio eso se llama haber aprendido a derribar los ídolos entonces fíjate las grandes victorias que da el desierto son tres autopistas aquí las traje escritas para que no se me confundieran primera autopista se llama confianza dependencia fe esa es la primera autopista eso te lo da el desierto la segunda autopista la segunda autopista empieza con la palabra escucha interioridad descubrir tu mundo interior para lo cual no tienes que volverte budista ni hacer yoga ni bobadas de esas escucha interioridad y obediencia y la última purificación porque los ídolos caen y después de la purificación criterio porque ya nadie me va a tramar nadie me va a engañar tan fácilmente y por último libertad dígame si no es un hermoso programa para la cuaresma gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén